muy bienvenidos a un nuevo informe flash habla luis j martín en el programa de la mañana de federico de es radio han entrevistado a noelia núñez candidata del pp a del pp por fue labrada llegando un momento de la tertulia comentan la experiencia en el conteo de votos y se escucha lo siguiente se abren las urnas bueno mi mesa al principio peso e peso y yo exactamente lo mismo que contaba esperanza de los 15 primeros eran peso y más madrid más madrid más madrid y de pronto yo es que pensaba madre mía y con ayuso vamos a ganar ya no sé qué más podemos hacer aquí pero luego cogimos carrerilla empezaron a salir votos del pp 20 votos ellos lo nunca visto yo siempre pedía damas y caballeros ha hablado del pucherazo y no se ha dado cuenta recordemos que después de las irregularidades de correos box pidió contar por separado los votos por correo petición que fue denegada por la junta electoral central bueno pues ya sabemos que había en esos votos explico brevemente esto en la urna se depositan los votos presenciales a lo largo de toda la jornada y al finalizar se abre la saca del voto por correo y se advierte sobre los presenciales y tal como escuchamos de la propia candidata fíjate tú los primeros que son los votos por correo todos eran para la izquierda mientras que llegan a una capa de la urna de votos que de repente comienzan a salir todos para la derecha 20 seguidos para el partido popular bueno pues fíjense ya sabemos lo que había hasta aquí el segmento flash gracias por ver un saludo Gracias por ver el video.